¿Qué es lo que se vende para cumpleaños familiares? ¿Tiene protocolos igual? Porque la gente que viene se tiene que sentir cuidada. Sí, le tomamos protocolo, cuando entran, bueno, le ponemos alcohol, como verán, barbijo, digamos, entran de una persona nada más por grupo familiar, si es juvenil le pueden ingresar dos, pero acá uno por empleada. Bien, ¿notás que hay menos gente en la calle y la gente que viene compra o mira, pregunta y se va? No, no, pasa la gente, en realidad lo que cuesta mucho es que la gente quiere pasar y ver, o sea, uno quiere ver lo que está comprando, entonces es como que hay algunas personas o se enojan o algunos que, bueno, saben entender, ponele, o sea, hay que esperar, no se puede pasar todo junto, ingresar, digamos, entonces como que a veces algunos lo entienden y otros no. Bueno, entonces nosotros agarramos, lo hacemos pasar, lo hacemos ver, porque bueno, como te digo, uno quiere comprar y quiere ver. Bueno, y además de eso, ¿ustedes emplean quizás la venta online o a través de un WhatsApp, por ejemplo? Sí, tenemos una página de Facebook, Instagram y también implementamos lo que es WhatsApp para mandar preguntas y demás, bueno, entonces la gente pregunta, le mandamos fotos y demás y si quieren se pueden acercar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, de nada, un gusto. Y así vemos entonces cómo de esta manera nos refleja la situación en la que viven y justamente se tienen que adaptar los comercios y en el caso del cotillón, evidentemente, ya no se pueden realizar las reuniones, no se pueden realizar, bueno, las fiestas como estábamos acostumbrados, ¿eh? Hasta antes de la llegada del coronavirus. Hoy este rubro se tiene que reinventar, tiene que buscar en el ingenio la posibilidad de seguir vendiendo para no bajar los brazos, para no dejar de trabajar y para tratar de cubrir los costos mínimos. Estamos viendo que hay muchos artículos que evidentemente ya no están a la disponibilidad para las fiestas y los festejos, pero es la realidad que le toca vivir a los comercios, en especial a este rubro.